Muy buenas siberians, aquí Hasky, bienvenidos a un vídeo más en el canal. Hoy os traigo nueva entrega de arena, nueva entrega de estándar y vamos a estar jugando una Grixis Sacrifice medio de artefactos, medio de criaturas, es un poquito híbrido, pero es una nueva forma de jugar con el Yunque del Culto a los Sony, una carta que tuvo su momento de protagonismo en estándar, pero que no llegó a ser, digamos, tier ese, y que ahora pues tiene una nueva oportunidad gracias a las nuevas cartas que han salido con Asesinatos en la Mansión Karloff, en el rojo azul, que van precisamente de sacrificar artefactos, así que a ver qué tal le funciona. Para quienes no recordéis el Yunque, básicamente es un artefacto por dos, que siempre que uno o más artefactos que controlas dejen el campo de batalla durante tu turno, creas un token 1-1 de Constructo Artefacto, solo una vez por turno, eso sí, pero te permite girarlo y sacrificar un artefacto para hacer un punto de daño a cada oponente y ganar tú una vida. Entonces, ¿qué es lo nuevo que hemos conseguido con Asesinatos en la Mansión Karloff y que nos viene muy muy bien? Pues por un lado el Draco Mecánico Reluciente, por dos manadas 1-1 vuela, cuando entra al campo de batalla investigas y siempre que sacrifiques un artefacto le pones un contador más 1-1 al Draco Mecánico Reluciente. Entonces esto es una sinergia directa, el Yunque quiere que sacrifiques artefactos para poner tokens, que son artefactos, y el Draco quiere que sacrifiques artefactos para ganar contadores. Entonces es una sinergia que se ayuda entre ambas cartas. ¿Qué otra novedad tenemos con Karloff? Pues obviamente Krenko, varón de la calle de Ojalata. Tres manadas 3-3 con prisa, que si sacrificas un artefacto pones un contador más 1-1 en cada trasgo que controlas. Sí que es verdad que no jugamos muchos trasgos, aparte del propio Krenko, pero siempre que un artefacto vaya a un cementerio desde el campo de batalla puedes pagar un mana rojo y si lo haces creas una ficha de trasgo 1-1 con la habilidad de prisa. Entonces claro, con esto ya tienes por un lado el motor de sacrificar artefactos para disparar el Yunque, disparar el Draco, tienes por otro lado el motor de crear fichas de trasgo pagando un mana rojo y aparte el propio Krenko se va a ir haciendo más grande a sí mismo porque también se va poniendo contadores, lo cual está muy muy bien. Otra carta que encaja muy bien dentro de esta sinergia es Forja de Urabrax. Por 3, artefacto, al comienzo del combate le pones un contador de aceite y luego creas una ficha x1, que es una ficha de artefacto también, criatura artefacto, con fuerza igual a los contadores de aceite. Entonces primero es un 1-1, luego un 2-1, luego un 3-1, un 4-1, un 5-1 y así me vais entendiendo, ¿vale? Pero lo gracioso es que se sacrifica al final del próximo, o sea, en el paso final se sacrifica. Entonces, ¿qué pasa? Que por sí sola se sacrifica. Entonces, siempre que sacrifiques un artefacto, esto triggerea, por tanto, sin necesidad de hacer nada más, cada vez que se sacrifique el token, el Draco va a ganar un contador y Krenko dice siempre que un artefacto vaya a un cementerio del campo de batalla, por tanto, cuando se sacrifique también vas a poder pagar uno y poner un trasgo, así que la Forja encaja perfecta dentro de esta sinergia. Otra carta que también funciona muy bien, Trenzas, Pesadilla Resurgida. Por 3-3-3 al comienzo del paso final puedes sacrificar un artefacto, criatura, encantamiento, tierra o planeswalker y si lo haces, cada oponente o sacrifica un permanente del mismo tipo o te tiene que dejar que tú robes una carta y él pierde dos vidas. Entonces, claro, con esto te vas sacrificando los artefactos. El rival normalmente no va a tener muchos artefactos, entonces va a estar obligado a perder las dos vidas y darte la carta, ¿vale? Así que está muy bien la sinergia. El resto del mazo, pues tenemos las Sirenas 1-1 que ponen token de mapa para tener un artefacto adicional. Tenemos 3 copias de Mirada Aniquiladora, Remuva el que te pide sacrificar artefacto o criatura como coste adicional, cosa que va a ser muy fácil con los tokens que vamos a ir creando y con esto vamos a destruir tanto criaturas como planeswalkers. 3 copias de Incendiar la Torre, por 1 rojo 2 puntos de daño, pero si has pagado el negociar, es decir, si sacrificas artefacto, encantamiento o ficha, hace 3 en vez de 2 y además adivinas 1, lo cual está muy bien y además en vez de mandar al cementerio exilia para los underdogs y todo este tipo de cartas, viene fenomenal que no tengan la carta luego en el cementerio. 4 copias de Sibarita de Voldaren, por lo mismo que la Sirena, porque es un bicho que entra y pone un artefacto que nos va a venir muy bien también. Además este artefacto se puede sacrificar con su propia habilidad, igual que el token de mapa, por tanto también cuenta como artefacto que sacrificas si usas la habilidad. Tenemos 4 copias de ofrenda fanática, como coste adicional sacrificas artefacto criatura para robar 2 cartas y crear un mapa, entonces también con esto motor de robo y a la vez sacrificamos artefactos para nuestros efectos. Y por último cosechador de diózmos de sangre, 3 2 por 2, que crea token de sangre y que luego se sacrifica para hacer menos X menos X, donde X es el doble de tus fichas de sangre. Así que es un removal que encaja muy bien también dentro de nuestra sinergia. Y eso sería el mazo. La base de mana como veis es un poquito carilla, porque es un mazo de 3 colores al final puro. Necesitamos 3 colores, necesitamos el rojo negro, necesitamos el rojo azul, necesitamos el doble negro. Es un mazo que necesita mucha intensidad de colores, por eso no podemos llevar muchas básicas, de hecho no lleva ninguna. 3 triomas, luego llevamos 2 slowlands ragdos, 2 painland ragdos y las 4 fastland ragdos. 2 painland icet, porque no tenemos ni la fastland icet, ni... bueno sí, la slowland icet sí que la tenemos, pero realmente no nos hace tanta falta como el rojo y el negro, ¿vale? Porque azul al final solo llevamos 8 cartas. 2 painlands azul negras, 4 fastlands azul negras y 2 slowlands azul negras, ¿vale? O sea, el negro como veis es el color principal junto con el rojo y el azul diríamos que es el splash. ¿Qué tenemos de banquillo? Pues tenemos coacciones, tenemos destrizar, ya veis un poquito de disrupción contra control, un poquito de removal contra agro. Tenemos también, vamos a hacer esto así, ya sabéis que me pone muy nervioso esto. Sí, tenemos también una copia de Saeli que funciona muy bien con los artefactos para poder crear más artefactos, para dar más uno, más uno, etc. Tenemos 3 copias de descarga litomántica contra los mazos agresivos blancos y contra la mono blue tempo. Tenemos también 3 venganzas de los vampiros para hacer daño en general a la mesa. Nosotros como tenemos varios vampiros pues podemos salvar eso, pero vamos, es irrelevante. O sea, al final esto es para que juegas contra Convoke, le barras todos los unos unos, básicamente. Y por último tenemos 2 copias de Obnixilis, el adversario. Esto es para cuando juguemos contra mazos grindis, mazos midrange, mazos lentos. Esto nos convierte un poquito más en un mazo midrange. Además el tema de sacrificar y tal nos encaja muy bien con Obnixilis. Pues nada, este es el deck. Vamos a ver qué tal se nos da con él, pero ya sabéis que como siempre antes os dejo con un mensajito a nuestros patrocinadores. Bienvenidos a Homelands, vuestra tienda de ocio alternativo en Elche. En Homelands podréis encontrar juegos de mesa y todo tipo de coleccionables, merchandising y por supuesto juegos de cartas como Magic, One Piece, My Hero Academia, Digimon o Dragon Ball. Además de un espacio donde jugar, también disponen de torneos online a través de Discord. En la descripción de este vídeo tendréis la información y enlaces, además de un código, para conseguir un 5% de descuento en todos vuestros pedidos. Y si queréis proteger vuestros coleccionables y cartas, encontraréis la mejor protección en Ultimate Guard. Desde fundas, tanto exteriores como interiores, a deckboxes, álbumes, tapetes y también los Hives, que son de diferentes tamaños donde almacenar tanto tus mazos montados como cartas sueltas. Sin duda, mi producto favorito son los Boulders Return to Earth, elaborados con materiales reciclados. Ultimate Guard, patrocinador oficial de este canal. Tenemos forma de sacar mana azul, así que vamos a poder jugar turno 1, 2 y 3. Tenemos una muy buena mano, de hecho. Tenemos una muy buena mano. Ojalá este mana no me hiciera daños, pero dentro de lo que cabe creo que no nos podemos quejar. La mano está muy muy bien. Vamos on the draw. Eso sí que es un poquito fail. Ojalá hubieras estado on the play, pero bueno. Y el rival está jugando azul-negro-X. Azul-negro-X, porque probablemente juega azul-negro-blanco, ¿no? Murciélago... Bueno, lo bueno del murciélago es que nos tiene que quitar el incendiar, ¿no? Porque si nos quita cualquiera de las otras cartas... De esto tengo dos, así que no me va a fastidiar la curva. Nos quita la forja, ok. Pues mira, me robo otra. Perfecto. Vamos a pegar. Vamos a sacrificar el mapa. Vamos a poner un 1-1. Empezamos con las cositas. Empezamos con las sinergias. Y el próximo turno podemos hacer yunque más remova. O podemos hacer forja y empezar a pegarle con la forja y a sacrificar el token y demás. Dependiendo de lo que haga nuestro oponente, que de momento no hace nada. Puede tener Make Disappear. Puede tener Make Disappear. Puede tener Make Disappear. Vamos a hacer la forja, va. Rojo de aquí. Negro de aquí. Si hace Make Disappear le matamos esto directamente y... y pa'lante. ¡Egate! Vale. Casi que hasta mejor para nosotros, ¿no? Eh... Dos puntos de daño... Nos quitamos del medio del murciélago. Recuperamos la forja. Para el próximo turno. Llegamos. Llegamos. Y así tenemos el token enderezado y además quitamos una vida y no perdemos ningún trigger. Vale. Siguiente turno nuestra jugada es la forja. El rival lo sabe porque nos la acaba de devolver a la mano. Entonces tiene que quedarse abierto para contrarrestar la forja. Supongo. Goleta y dos manás, ¿no? Para poder contrarrestar la forja. Ok. Ah... Esto nos crea un mapa. No es ideal. Vale. Vamos a jugar la forja. Si... si el rival lo sabe, quiero decir, si se ha quedado abierto, pues que gaste el counter y ya está. Nosotros tenemos otra para después hacer desaparecer. Ok. Pegamos dedos. Al final la presión la tenemos. Si el rival se quiere ir quedando abierto para seguir haciendo esa jugada, me parece maravilloso. Si ahora no se queda abierto, resolvemos la forja y empezamos con el lío. Si esto pusiera un tesoro, como el Deadly Dispute, hubiéramos hecho esto primero. Pero claro, al no poner tesoro... Sheldred. Ok. Ok. Hula, nos pega. Vale. Eso quiere decir que la Sheldred no bloquea, lo cual me parece maravilloso. Eh... no blocks. Robo. Es verdad que me jode porque quería jugar esto para robar dos cartas y ahora ya no lo voy a hacer, pero bueno. Jugamos esto. Token de la forja. Hago con todo. Ahora sacrificamos el token de la forja. No puedo. Ah, este no es artefacto. Pensaba que era artefacto. Hostia. Pues en el deck techo os he dicho que era artefacto. No sé por qué pensaba que era artefacto. O sea, en mi cabeza era artefacto. No sé por qué estaba convencido de ello. Vaya. Ok. Ahora nos pega Sheldred o nos pega la goleta. Nos pega Sheldred o nos pega la goleta. Virtud. Menos tres, menos tres. Dos, cuatro, seis manás. Está un maná de jugar esto. Eso no me gusta tampoco. Pegue con lo que pegue. Yo creo que bloqueamos, eh. Pegue con lo que pegue. Yo creo que bloqueamos. No queremos perder más vidas porque queremos poder seguir jugando la partida. Y la Sheldred nos va a meter mucha presión. Se pega con la goleta. Ok. Yo creo que aquí bloqueamos. Ha dejado un Geeks en el top. Ok. Jugamos. Vamos a doce. Tierra Tappet no es ideal. Tierra Tappet no es ideal. Tierra Tappet no es para nada ideal. Vale. Es que claro, si le hago sacrificar con las trenzas me va a decir que robe cartas. Porque al final la Sheldred me quita vidas si robo cartas. Entonces eso juega en nuestra contra. Lo que sí que es verdad es que yo creo que tengo que hacer la ofrenda igualmente. Para seguir metiendo presión yo creo que tengo que hacer la ofrenda. Esto me va a costar tres vidas, pero bueno. Espera, 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 espera. Que con esto sí que puedo sacrificar criatura. Pensaba que no. Vamos a hacer un token. De dos. Ahora sí. Hacemos esto. Dándonos el token. Nos comemos cuatro vidas más. Dos tierras y las dos entran giradas. O sea... Fuck me. Nos robamos dos tierras y las dos entran giradas además. Ok. Aquí tenemos el Shibarita para bloquear. Lo malo es que ahora nos va a pegar con dos. Nos va a pegar con la Goleta y con la Sheldred. Pero bueno, tenemos dos bichos para bloquear incluso si hace falta. Lo que no vamos a hacer es que robe cartas. Eso lo tengo clarísimo. Lo que no le vamos a dejar es que robe cartas. El problema también es que si el rival nos deja pegar de gratis. Igual se muere, eh. Eso también es algo que tiene que tener en cuenta. Que se puede morir a la vuelta. Ok. Bloqueamos. Bloqueamos. De hecho, si robamos Krenko, ganamos la partida. ¿Robamos Krenko, ganamos la partida? Esa es una buena pregunta. Pues ok. Pues ok. Gracias, juego, por nada. Cuatro tierras seguidas. Hemos robado esta en turno de antes. Esta dos con el roba dos. Y esta después. Qué bueno. Voy a pagar trenzas. Voy a pagar uno para ponerle un contador si cuece la cosa. Porque igual no. Bueno, un removal. Es verdad que es conjuro, pero al menos es un removal. Vamos de tres. Vamos a sacrificarnos una criatura. Me imagino que nos va a decir que robamos. Pero entonces pierde dos vidas más. Ok. Lamentablemente esto es conjuro. Pero bueno, ahora. Block, block. Sacrificamos el token para ganar una vida. Nos vamos a tres con el trigger de Seoldra. A menos que se robe un removal este turno. Creo que estamos bien. A menos que se haya robado un removal este turno. Creo que estamos bien. Ah no, que tiene la mandan. Que tiene la mandan. Mierda. La mandan. Shit. No me había dado cuenta. No me había dado cuenta de que tiene la mandan. Bueno, igualmente tampoco podíamos hacer más. Igualmente tampoco podíamos hacer más. Vale, cartas. Dan bastante igual esas cartas. Paramos aquí. Paramos aquí. Nos comemos esto. Nos vamos a cinco. Y el problema es que nos vamos a cinco. Nos quedamos a uno. E incluso ganando la vida con el yunque. Nos morimos con esto. Qué rabia, tío. Qué rabia. Qué rabia. Qué close, tío. Qué close. Una de estas cartas no hubiera sido tierra. Igual hubiéramos cambiado la partida. Venga, pues vale. Pues vale. Venga, vamos allá. Después de lo que ha pasado con la Sealdred de antes hay que resarcirse. Tenemos mana de todos los colores. Tenemos una salida bastante agresiva. Es verdad que no tenemos el yunque, que se echa un poco en falta. Pero por lo demás la mano está bastante bien. Y parece que jugamos contra Monorrev. Que no tiene pinta de ser un Painting que nos guste, la verdad. Pero bueno, al menos tenemos estas Painlands para ser nuestras únicas fuentes de mana rojo. Lo cual le ayuda un poquito a la Monorrev. Así que, bien. ¿Qué bicho tienes ahora? El coste 2. Ok. Solo podemos matar con esto si negociamos. Pero de momento nos vamos a tener que comer algunos dañitos. Vamos a parar un poquito el sangrado, yo creo. Qué remedio. Qué remedio. Y vamos a jugar esto, fíjate. Mi plan era jugar el Draco. Pero vamos a jugar esto. Porque esto bloquea. Y ya le fuerza al rival a tener un Removale para matarlo. O paramos el 3-3 y lo matamos. Y el siguiente turno jugamos esto más el Rayo. Y eso nos da un 2-2 más 3 daños para matar otro bicho. Lanza. Eso quiere decir que sí que tiene el Removale, ¿no? No. Humano. Ok. Pues vamos a tradear con la 3-3, yo creo. Vamos a tradear con la 3-3. Ahora podemos matar uno de estos dos. No. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Mierda. Me tengo que comer 2 daños si quiero hacer eso. Mierda, mierda, mierda. Y es que encima no lo puedo evitar. Y esto luego va a entrar girado. Me cago en todo. Me cago en todo. No me queda más remedio. Me cago en todo, tío. Las dos Painlands nos van a joder la partida, eh. Las dos Painlands nos van a joder la partida. Eso es otro 3-3 que podemos matar. Podemos tradear el Draco por la Lanza Veloz porque me imagino que la Lanza Veloz va a pegar. Ok. Llegamos aquí. Un Blocker. Nos ponemos otro daño. Por negociar. Para matar a esta. A 11. Nos comemos la pista, yo creo, que es la más cara de pagar. Matamos dos bichos. Este Remual nos viene bastante bien. Bueno, dentro de lo que cabe, igual conseguimos estabilizar y todo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Con un Mana Negro... Vamos a destruir... Destruir... Pricando... Pricando el mapa. A ver si cuela. Nos vamos a 8. Y nos vamos a 8. No voy a pegar. No voy a pegar porque tengo miedo. No voy a pegar porque tengo miedo. Es verdad que el rival tiene solo dos tierras, pero no voy a pegar porque tengo miedo. Necesito meter esto en línea y empezar a ganar vidas. Y entonces estaré más a gusto. Pero no puedo pegar con el 4-4, creo. Por ese tipo de cosas no puedo pegar con el 4-4. Imaginaos la que nos hubiera liado. Vale. Mana Rojo. Mana Negro. Seguimos palmando vidas. Pero ahora por lo menos es por una buena causa. Ganamos la vida. Ponemos un 5-5. Bueno, ponemos... Tenemos un 5-5. Y vamos a hacer esto, por terrible que parezca. Bueno, en realidad es terrible. Porque tienes que descartar la carta obligado. Entonces no podemos... No podemos decir... Ah, pues no descarto, pero he sacrificado el token. Entonces ha sido un poco... Bueno, al final el Mana Rojo lo tengo que pagar igual, así que... Vale. ¿Podemos estabilizar esta partida? ¿Podemos estabilizar esta partida? Esa es una muy buena pregunta. Me va a hacer 5 puntos de daño con el Godric. Me va a hacer 5 puntos de daño con el Godric. La cosa es que me los va a hacer igual. La cosa es que me los va a hacer igual. Entonces, esto lo vamos a hacer seguro. De hecho, vamos a poner los 3, por si acaso. La cosa es que puede pagar 3 y hacerme los 5 daños igual. Así que tenemos que bloquear por lo menos. Porque si no, me va a matar el bicho igualmente. A cambio de nada. Aquí hemos bloqueado con los 3. Sinceramente, porque no quiero que me tire un 2 puntitos de daño y ya está. Ah, vale. Son solo 3 daños. Bueno, venga. Pues tradeamos la mesa. Tradeamos la mesa. Eso no me parece mal. Robamos otra tierra. Vamos a ver si encontramos algo mejor. Esto es definitivamente algo mejor. Sí, señor. Definitivamente esto es algo mejor. Pegamos. Finalizar turno. Bueno, ya podemos empezar a usar esto para ganar vidas. Estamos a 6. Virtualmente estamos a 7. Bueno, me hace especial gracia. Pero bueno, podemos bloquearlo. Podemos bloquearlo al menos. Ganamos una vida por una que nos quita. Es verdad que no podemos poner el token. Pero bueno, es lo que hay. Venga. Seguimos teniendo que palmar vidas para jugar cartas. Pero bueno, es lo que toca. Aquí vamos a palmar la vida también para poner otro goblin, yo creo. Quiero más blockers. Esto se puede hacer 2-2 con Krenko. Entonces. Vamos a dejarnos la opción de bloquear con el 1-1 y sacrificarlo con Krenko. Estamos a 5. 2 rayos de 3 nos matan. Pero es lo que hay. Esto es una cagada del rival. Esto es un contador. Y es un 4-4. Si es que no se ha dado cuenta de que podíamos hacer eso. El polluelo me toca un poquito la moral, eh. Porque el polluelo me mata. Pero se tiene que dar a bloquear con Krenko, eh. Se deja el goblin. Ok. Lo bloqueo aquí. Lo bloquean aquí, yo creo, ¿no? Matamos el Skui. No, necesito el artefacto. Necesito el artefacto para sacrificar con esto. El Skui lo puede volver a jugar. Pero le consume todo el turno. Entonces yo creo que... Yo creo que es mejor Shun bloquearlo así. Por favor, una fuente de rojo. Más vidas. Más vidas. Venga, más vidas. Quítate más vidas, Husky. No te preocupes. No, no voy a poner más goblins. Porque al final me voy a morir yo solo. Aquí pega este. Pega el 2-2, yo creo. Llegamos con dos bichos para bloquear aquí y aquí. Más el Krenko que puede bloquear aquí también. Si tiene un rayo me mata. Porque estoy a 4 y el polluelo... O sea, si tiene un rayo me mata. Veamos así. Lo que hay. O sea, ¿sabéis la cantidad de vidas que me he quitado esta partida con estas dos tierras, tío? Ok, nos tradean. No puedo perder más vidas porque entonces un rayo de 2 también me mata. Si se roba un rayo de 3, pues que se lo robe. Y es lo que hay. Y ya está. Entiendo que no se ha robado lo de los 5 puntos de año. Si no, no me dejaría bloquear. No podemos ganar vida de ninguna manera. Así que es lo que hay. Ok. Le habíamos dado la vuelta a la partida, tío. Vaya top deck, colega. Vaya top deck. Venga, a ver. Painland, painland, painland. Pero bueno, tenemos una salida decente, así que... Vale. Eso me gusta. Empezar con la sirena. Luego vamos a jugar el draco. Sin picarnos vidas. Eso va a ser importante. Vale. 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 Vamos a jugar el draco. Es bastante probable que nos lo mate, pero... ¿Cómo? Los artefactos y criaturas no hacen que se disparen habilidades cuando entran al campo de batalla. Bueno, no tenemos disparadas. Sé que me da un poquito igual, pero... Ok. Ok. Ok, ok. Vamos a enfrentarnos a un mazo curioso. Cuando entran. No cuando los sacrificas, ni cuando se mueren, ni nada de eso. Así que... Empezamos con el yunque. Vamos a jugar otra sirena, yo creo. Y ahora... Ah, claro. Las criaturas tampoco. Vamos a pegar. Ok. Ya que no hubiera jugado la sirena, la verdad. Ya que no hubiera jugado la sirena. Si yo iba a saber que me iba a bloquear... No hubiera jugado la sirena. No sé por qué se me ha ido la olla con que solo eran los artefactos, pero también eran las criaturas. Entonces he jugado la sirena un poco por jugarla. Vale. Esto me puede joder la vida. Pero escúchame. Pero esto es counter de esto. O sea, esto es un trigger cuando una criatura entra. Y esto hace que las criaturas no disparen triggers. Pero vamos a ver. Pero cómo juegas el anticombo ese. Qué estupidez. Pero qué estupidez. Venga. Es que quiero jugar esto antes de... Porque quiero pegarle todo el daño que pueda con el... Con el Draco. Quiero hacer esto. Sacrificándome esto. Probo dos. Creamos un mapa. Quiero hacerle todo el daño que pueda. Sacrificando todos los artefactos posibles antes. Es que encima lleva esto también. O sea, pero ¿para qué juegas este bicho? Si te anulas esto y te anulas esto. O sea, ¿para qué juegas este bicho? Bueno, pues nuestro oponente nos concede. Venga. Vale. Una última partidita. A ver qué tal se nos da esta. Sibarita, cosechador y robo de cartas. Tenemos tres tierras que van a entrar enderezadas los primeros turnos. Así que yo creo que eso es un motivo más que suficiente para quedárnoslo. Aunque me gustaría tener el Yunque o el Draco. Pero bueno. Vamos con Sibarita. El rival con Pantano Bas ya nos hace entender que tiene un Destrizar. Sobre todo porque se le para la prioridad. Que tenemos que intentar jugar alrededor de ese Destrizar. Probablemente jugamos el Cosechador y gasta el Destrizar y ya está. Y se acabó. Tampoco hay necesidad de mucho más, ¿no? Realmente. Vamos el Cosechador. El rival gasta el Destrizar en el Cosechador. Y ahí todos contentos. Y ya está. De hecho, si me pega le bloqueo. Si me pega le bloqueo. Esto es destruye, nos exilia. El incendiar la torre sí que nos sirve para exiliar esto. Para que no nos lo juegue más. Geeks. Vale, pues ahora sí que bloqueamos 100%. Agua. Queremos matar el Geeks. Matar el Geeks. Así que vamos a hacer eso. Pegar de uno. Y vamos a pasar con mana para esto, yo creo. Porque me apetece más robar cartas. Y ver si encontramos Draco, Junke, etc. Que son nuestros motores principales. La Forja obviamente aquí no hacía nada. Porque estando Geeks había que quitar Geeks de en medio. Y si el rival quiere gastar el turno en usar el subestimado, yo lo veo hasta bien. Porque se quita vidas. Es verdad que nos pega, pero se quita vidas. Y gasta el turno entero en un ataque que no deja nada en mesa luego. Así que me parecería muy bien eso para nosotros. Probablemente el mejor escenario para nosotros. Porque ese Old Red... Era bastante obvio. Vamos a responder a ese Old Red. Porque no queremos quitarnos cuatro vidas. Encontramos otro Remuval y el Draco. Nada, esto es perfecto. Esto es perfecto. Nos vamos a comer dos, eso sí. Pero que la Seol Red te quite dos vidas creo que es el mejor escenario posible. A ver, si tenemos cuatro manás. Hacemos Draco, dos y uno, tres. Y podemos jugar la Sirena. Si no jugamos la Sirena, podemos jugar el Trioma. Y el siguiente turno tenemos cinco manás. Que probablemente sea mejor, ¿no? Para esto. Ponen de pista. Vamos a sacrificar un artefacto para matar la Seol Red. Vamos a sacrificar la pista. Claro, aquí lo que pasa es que estoy viéndome venir que me va a hacer un Destrizar. Dábamos por hecho que tenía un Destrizar. Así que lo que vamos a hacer es utilizar esto para intentar salvarnos del Destrizar. Bueno, intentar y conseguir salvarnos del Destrizar, vaya. Que igual lo podría haber hecho al revés. Haber gastado el... No, era una pista lo que he roto. No era un token de sangre, era una pista. Digo, me dejo el token de sangre y lo hago en su turno, pero no. Vale, Go for the Throne no vale. Destrizar no vale. Entonces el Draco en teoría se tiene que quedar en mesa. Nos hemos quitado ya de medio Geeks y Seldred, que son dos de las mejores jugadas que tiene su deck. Y nos veo bastante bien, porque ahora entra la Forja... Uy, esa es dura la verdad. Esa es dura la verdad. Vale, Krenko. Ok. Un, dos, tres, cuatro... O al Forja... Por la Sirena... Y vamos a ir un poco más a saco con esto, eh. Vamos a ir un poco más a saco con esto. A ver si podemos ganarle a la carrera antes de que robe algún removal que sí que pueda con el Draco. Seguimos robando tierras, pues mal la verdad, pero bueno. Aquí obviamente no le vamos a pegar ni con el Sibarita ni con el este, porque no tiene sentido, porque nos bloquea y gana tres. Pero si él quiere pegar, entonces nosotros empezamos a pegarle más a saco, claro. Ok, a partir de este turno Krenko empieza a entrar en acción. Lo que pasa es que con Krenko necesitamos el... Necesitamos el Yunke, porque el Yunke hace bloqueo... Claro, pero tiene amenaza. Es decir, bloqueo me sacrifico el bicho, pero tiene amenaza. No podemos hacer eso. Ok, más vidas, más problemas. Más vidas para el rival son más problemas para nosotros. El 3-3 que nos lo vamos a tener que llevar puesto. 14-17 ahora. Más cositas para jugar. Krenko. Si tenía ese golpe a la garganta que preveíamos... Nos deja poner el artefacto, o sea que en teoría no tiene el golpe en la garganta, entendemos. Vamos a jugar esta tierra porque esta nos sirve. Podemos poner el 1-1, podemos bloquear esto con 3 bichos. Yo creo que aquí es pegar solamente con el Draco y ya está. Bueno, con el Draco y la sirena. Son los que no nos puede bloquear. Krenko se puede poner delante de la intrusa. Y pillar un contador. Y podemos ponerle un Goblin 2-2. Más otro bicho delante a la 3-3 amenaza. Otro bicho que sería el Shibarita seguramente. El problema es que puede hacer Geeks Command. Y Geeks Command a priori nos va a hacer daño, ¿no? Uh, esto es lo mejor que nos puede pasar, ¿eh? Que el rival gaste todo el turno en hacer esto es lo mejor que nos puede pasar. Eso se va a morir. Y eso se va a morir. Pues ahora no necesito ni perder más bichos, de hecho, ¿no? Porque si le pongo Krenko y el Shibarita delante... Ya matamos... Con el Krenko 4-4 ya matamos esto. Lo único es que esto me entra. Pero bueno, que me entre en 3 me da un poquito igual. ¿Va a hacer removal ahora? Pero tiene un mana. No puede hacerle removal por uno, ¿no? Pagamos esto. Pagamos un mana rojo. Ponemos el Goblin. El Draco que sigue creciendo. O sea, si el removal es un Destrizar, puede matar esto. Pero vamos, no le sirve para nada. Gana 3, se va a 13. Nosotros a 11. Claro, es que también van los artefactos del rival. Uh, qué buena esta. Lo va a conceder directamente. ¡Wololo! 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 Pues nada, pues esto ha sido la Grixis Artefacta. La verdad es que el mazo está muy divertido. Tiene sinergias muy chulas. Hemos tenido un poquito de mala suerte antes que la seo el Dredesa. Pero bueno, aún así, yo creo que el mazo es muy chulo, muy divertido. Y que merece la pena probarlo si tenéis las cartas. De hecho, no necesita cartas raras, nuevas, ¿no? Yo, bueno, el Crenco, el Crenco sí es verdad, el Crenco. Pero lo demás son infrecuentes. Así que, oye, si queréis probarlo, yo creo que es un mazo súper divertido. Si os mola el piruleo y hacer así cosas con vuestras cartas y tal, está bastante divertido. No hagáis cosas raras con vuestras cartas, que ha sonado un poco raro eso. Muchísimas gracias, gente, por haber visto el vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí apoyando el canal. Nos vemos en el próximo. Y un abrazo, gente. Y un abrazo, gente.